Primera amor Primera amor Primera amor No se olvida, no No se olvida Pobres y mujeres Con las manos arriba Pobres y mujeres Con las manos arriba Palmas, palmas Sonando Primera amor Primera pechoneada Nunca se olvida Sonia Chauta Si, si, si Aún ya ha pasado ya Tantos años de amor Me encantarás de vivir Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida, no Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida, no No se olvida Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida, no No se olvida Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Gracias por ver el video.